Tengo una sillita en la arena donde me abraza el mar Tengo la sombra vestida de una palmera que se quiere entregar Tengo unas ganas grandes de verte Tengo un abrazo bien perfumado, vivo en el filo y al de perderte Tengo un perdóname desvelado Y solo falta que llegues tú, y solo falta que llegues Yo ando buscando la vida en la que no olvidas y tú no vienes Y solo falta que llegues tú, y solo falta que llegues Tengo buscando la vida en la que no olvidas y tú no vienes Ya pedí a un gorrión que se fuera a un ano de esperar Para avisarle a la luna y que se vistiera y te venga a saludar He dibujado un norte contigo, he remendado mi caminar Le pido al tiempo que sea testigo que el amor vive de perdonar Y solo falta que llegues tú, y solo falta que llegues Yo ando buscando la vida en la que no olvidas y tú no vienes Y solo falta que llegues tú, y solo falta que llegues Yo ando buscando la vida en la que no olvidas y tú no vienes Y quédate un ratito aquí, que te convenza solo mirarnos Si sabes que fuiste feliz, nos hace bien tú y yo sumarnos Y solo falta que llegues tú, y solo falta que llegues Yo ando buscando la vida en la que no olvidas y tú no vienes Y que solo falta que llegues tú, y solo falta que llegues Yo ando buscando la vida en la que no olvidas y tú no vienes Si tú no vienes, si tú no vienes Ay, mira cariño, si tú sabes que te espero Si tú no vienes, si tú no vienes Como una quimera allí soñándote en la arena Si tú no vienes, si tú no vienes Si tú no vienes se van los arroyos que he cantado al mar Si tú no vienes Y solo falta que llegues tú, y solo falta que llegues Yo ando buscando la vida en la que no olvidas y tú no vienes Y solo falta que llegues tú, y solo falta que llegues Yo ando buscando la vida en la que no olvidas y tú no vienes Ay, cuando tú llegues Todo se tiene